Ahora que tengo mi carrito nuevo Mira mami vamos a pasear Empezaremos y por el Junquito Y luego será Colonia Tobago En el carrito estarás muy contenta Así que esta nena nunca va a fallar Y los domingos iremos a la Guaira A saborearnos la brisa del mar En mi carrito Yo te pasearé En mi carrito Yo te llevaré En mi carrito Juntito los dos En mi carrito Habrá un amor En mi carrito Oye mi carrito En mi carrito En mi carrito En mi carrito Yo me voy pa'l Junquito En mi carrito Yo te voy a dar un paseíto En mi carrito Porque tú eres mi amor En mi carrito Yo te llevo en mi carrito En mi carrito Carrito rico En mi carrito Oye carrito 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 Bueno si Y peluche se quiere montar en el carrito Como lo ves tu Se quiere montar Y se montó hasta con el tren Oye Oye Que rico es los macarritos Pero es que mira montate ahora Ya yo tengo mi carrito Es que mi carrito está de moda Ya yo tengo mi carrito Móntate, 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 pádate la colita nena Ya yo tengo mi carrito Mira mami que te desnovela Ya yo tengo mi carrito Oye si Carrito rico Ya yo tengo mi carrito Está pintado de amarillito Ya yo tengo mi carrito Y este paseo mami es palunquito Ya yo tengo mi carrito Que rico carrito Carlos Ah 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 Fue algo más Es como yo